MundoRD.com DJ Randy, MundoRD.com Bueno, que te digo papá Blas Pong ahora mismo se encuentra Con los verdaderos swagger, espérate Blas Pong ahora mismo se encuentra trabajando en la producción Que se llama El Proceso de la Fama Sale Ya después que nosotros vengamos de Nueva York Vuelta pa' atrás Mielcoles 11, sale el tema Tengo Dinero Perdiendo todo el mundo Y ya mucha gente sabe de eso Mielcoles 11, sale ese tema Y nada, seguimos trabajando No estamos en gente ni en chisme Porque que la gente lo que están en chisme Y disparate Yo estoy en hacer dinero Hacer música pa' todo ida Y pa' todo el mundo Tú me entiendes Dime tú DJ Randy No, la gente están bacana Todo el mundo está haciendo su trabajo Todos los raperos están haciendo su trabajo Me entiendes Uno están enfocados hacia mí Otro están enfocados hacia mí Y otro también Pero Están bacanos Están haciendo su trabajo Y son hijos míos Siguen siendo hijos míos todos Me entiendes Menos la gente de mi clan Que saben cuáles son Que están frisimos Pero Suéldenme en banda Y hagan ustedes su trabajo Ya No estén en mí Dejen de montar tanta puya De aquí De allá Me entiendes Ya yo no estoy en gente Mi pana Yo estoy en dinero Tengo dinero En el banco No, esa gente no sueña Esa gente no puede dormir Esa gente está malo de la cabeza Me entiendes Mientras yo me estoy haciendo rico Mientras yo estoy tocando fiestas A 45 mil Y a 50 mil Ellos están tocando fiestas A 7 mil Y a 10 mil pesos Me entiendes Y lo que están empezando en mí Lo que están es diciéndole a la gente Oigan Cuando ustedes vayan a un party De Black Point Comiencen a vocir Al nombre de fulano ¿Me entiendes? Entonces nosotros No estamos en perdedera de tiempo Hagan ustedes eso Hagan ustedes su 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 movimiento aparte Que ya mi movimiento está hecho ¿Me entiendes? Ya yo estoy aquí ¿Cómo te sigo diciendo? No, fuera de todo ya Mi pana Gracias a la virtud de Dios Gracias a todo lo que Dios me ha dado Todo lo que yo he hecho Por rezar también ¿Tú me entiendes? Estoy hasta gordito No, yo le deseo lo mejor Yo le deseo lo mejor a Mozart Le deseo lo mejor a Monty Blas Le deseo lo mejor al Poeta Le deseo lo mejor a la gente de Nueva York Que progresen Porque yo estoy progresando demasiado Y si Jalop envidia en estos momentos Dios me va a quitar todo lo que me está dando Y todo lo que me tiene guardado ¿Tú me entiendes? Entonces En estos momentos No estamos pensando en envidia No estamos pensando en gente Mira, en estos días Pasó un altercado Pero tú me entiendes Eso ya son cosas de ellos Y eso no debería de estar pasando En el movimiento Pensa de ese Miércoles 11 Tengo dinero Se llama el tema Espérenlo Muchos criticanlo Dirán una cosa Dirán otra Pero espérenlo El tema Que el tema Habla de muchas cosas No es de que Soy de que Esperen el tema Para que después hablen de él Me entiendes PSDS DJ Randy MundoRD.com Saludos PSDS Para mi gente Blood20 Ariel que está por aquí Blackpoint Hoy en día ¿Con cuáles personas Te encuentras trabajando? ¿Qué se pueden decir? ¿Esos pertenecen al clan Que pertenece a Blackpoint? No, con todo el mundo No, con todo el mundo Los tigres Sonicos Veretas Todos los tigres De estilo callejero De Fatulo Music El abusador El dózico Punto de rojo Todo el mundo ¿Me entiendes? Todo el mundo Que quiera también Pertenecer a este clan Puede pertenecer Porque este clan No vive de envidia No vive de De que de desearle Lo mal al otro Pero en este clan Todo el mundo Puede progresar Y todo el mundo Puede buscar ¿Me entiendes? Eh, y las muchachos Y tú supieras Ya eso se ha vuelto Mundial Ese bling bling De condones ¿Me entiendes? No lo traje hoy Porque este es el bling bling Del fronteo ¿Me entiendes? De tripiar El condones El de los condones Para el concierto Lo dejamos para el concierto ¿Me entiendes? Eh, mundial Esperando para dame A todos locos Por ponérmelo Eso es lo que la gente Dice en todos lados Tú sabes Atento a mi también Está corriendo Rapidísimo Fuertísimo Durísimo Y si-si-si-si-sísimo Y si-si-si-sísimo Y todo loísimo Que ustedes quieran ponerle Esta vaina Nosotros no estamos En una compañía Mi padre Nosotros estamos En una familia ¿Me entiendes? Fatulo Diляется Una familia Hermanos y hermanas Eso es como la iglesia ¿Me entiendes? Todos somos de Fatulo Todos somos hermanos Colaborantes Bueno Eh, y nada Vamos a aprovechar Este medio Para mandar esta luz De decirle a la gente Nueva York Que no espere por allá El siete El 18 de abril, edita eso El 18 de abril Por el Yunaire Pala Vamos a tratar todito como lo prometido de deuda Y denle un pa' allá eso Eso es lo que viene, PCDS DJ Randy Pana, esto fue algo especial De MundoRD.com Ángel Diseño, DJ Randy Ariel el Embajador, el Abuelo Ya tú sabes, tú el mundo Blood20